Prometió ofrecer un espectáculo inolvidable y lo cumplió. Gustavo Hernández Santana, conocido por su nombre artístico Gus Jackson, cerró por todo lo alto en su municipio, La Villa de Ingenio, su gira internacional este jueves 29 de diciembre, en un centro cultural Federico García Lorca, lleno hasta la bandera. Seguidores de todas las edades e incluso de otras islas, de península y del extranjero, concretamente de países como Italia o Alemania, no quisieron perderse este show organizado por el Ayuntamiento de Ingenio a través de la Consejalía de Cultura dentro de la programación navideña. Las luces, las proyecciones, las coreografías, el vestuario, todo estuvo cuidado al milímetro en este tributo al rey del pop Michael Jackson, al que Gustavo Hernández hizo honor ganándose al público. Este le acompañó en todo momento, encendiendo las luces de sus móviles en las baladas, coreando las canciones y aplaudiendo. Dinámico para toda la familia, que es lo que siempre busco, y con mucho ritmo, mucho ritmo desde el minuto uno hasta el final. Estados Unidos, Francia o Portugal son algunos países que visitará Gus Jackson durante la gira de 2023, esperando que vuelva a cerrarla en la Villa de Ingenio, municipio que le ha visto nacer y despegar a lo más alto.